Hoy nos encontramos en la zona educativa. Faltando pocos días para terminar el año, los jóvenes estamos preocupados por la grave situación que afronta el sistema educativo del Estado de Zulia y de Venezuela. Hemos visitado muchos colegios de Maracaibo, colegios que simplemente no tienen condiciones para las clases presenciales. Algunos sin electricidad, otros sin agua, otros sin ventiladores, hasta sin techo no los hemos encontrado. Nos vemos en la obligación de exigirle al desgobierno de Maduro condiciones, y condiciones no son solo vacunas. Por otro lado, tenemos el caso de nuestra ilustre Universidad de Zulia, que ha sido ultrajada por la delincuencia. Y hoy en día necesita alrededor de 2 millones de dólares para poder recuperar su infraestructura. ¿Dónde está la gestión? ¿Dónde están las condiciones? Este año, el 19 de octubre, fue designada a Tibisay Lucena como Ministra de Educación Superior. Hoy nosotros le preguntamos, ¿cuál es su plan de gestión? ¿Qué tiene preparado para recuperar la Universidad de Zulia? La respuesta es simple, no hay plan de gestión. No tiene el plan de gestión, simplemente es un plan de gestión para el futuro de nuestro país. Pero aquí hay una juventud aguerrida, dispuesta a seguir en las calles, a seguir luchando, a seguir denunciando, a seguir protestando, hasta lograr las condiciones óptimas para seguir formando los profesionales del mañana. Sí se puede.